Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, el gobierno ha reconocido que la vacuna contra el COVID-19 no es suficiente para evitar contagios, sino que se deben tomar las diferentes medidas de prevención. Y creemos que todos, todos estemos conscientes de que tenemos que seguir tomando las medidas, cuidándonos, que tenemos que seguir practicando lo que nosotros llamamos distancia fraternal, realizando nuestras actividades al aire libre y tomando todas las precauciones este fin de semana largo para pasear, disfrutar, trabajar con precaución, con responsabilidad, con medida al aire libre lo más que podamos y con distancia fraternal. Hemos mantenido al terrible COVID-19 atendido, es lo más que se puede decir en este mundo, atendido. Y queremos seguir así, con fe en Dios y pidiéndole al Señor. La vacunación podría generar exceso de confianza y debemos tomar en cuenta que vacunar no es dejar de tomar esas medidas orientadas desde las autoridades de salud, tanto nuestras autoridades nicaragüenses como las autoridades internacionales. En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, en esta semana corresponde en Managua, el Caribe Sur, Celaya Central, Río San Juan, concluyendo la primer dosis de aplicación. Esta semana se concluirá, Dios mediante la aplicación de 167.500 primeras dosis de la vacuna COVID-19. Después vamos a dar la vuelta nuevamente con la segunda dosis. 132.130 dosis hemos aplicado entre el 6 y el 24 de abril para un cumplimiento del 79% en 14 departamentos del país. Gloria a Dios, alabado sea el Altísimo. Y estamos aplicando hoy en el Caribe Sur, ahí en Bluf, el Corn Island, Cucra, Laguna y Perla, ahí estamos. Y mañana en Celaya Central, tanto hoy como mañana, en Managua también. Y el miércoles en nuestro río San Juan, en Las Minas, el jueves también en Managua, jueves 29, viernes 30, Managua y Bilwe. Y el 29 y el 30 de abril, simultáneamente, estaremos reforzando la vacunación de primera dosis en León, municipio, en Chinandega y el Viejo, en Matagalpa, municipio, en Nueva Segovia, en Ocotal y en Jalapa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.